Música 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 Arriba, arriba, arriba Música Hola, soy F.J. García Música Música Y yo da mi día Y esto es Estrenos Críticos El programa donde criticamos las películas sin haberlas visto Edición 2019 Música Estrenos Críticos Surfing, surfing on the concrete Surfing, surfing on the concrete En febrero de 2019 Se van a estrenar 10 películas La Legopelícula 2 The Second Part Alita, Ángel de Combate Cómo entrenar a tu dragón 3 Feliz día de tu muerte 2 Isn't it Romantic Miss Bala What Men Want Cold Pursuit Venganza Bajo Cero Dragon Ball Super Broly Y Basque Selfie Oye, ¿tú qué vas a estar haciendo en febrero? Pues... aún no lo sé Yo voy a estar en Cuba Voy a estar de viaje en Cuba Todo el mes, así que no voy a subir vídeos en febrero probablemente Bueno, yo no sé qué estaré haciendo en febrero, pero tengo un cumpleaños Y el resto de cosas es haré... 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 haré cositas Pasadnos por el canal de la Canción Film Movie que tenemos un montón de cositas ahí para ver si iré Si tenéis alguna recomendación que ver en Cuba ¿Alguno de mis comentaristas vive en Cuba? Hacedmelo saber, recomendadme cosas La Legopelícula 2 The Lego Movie 2 ¿Qué piensas de la segunda parte? Pues a ver, yo cuando vi el tráiler, que lo he visto también, que lo han quemado por Instagram No es un tráiler que me llame excesivamente la atención porque es que la primera película ya de por sí era tan original, tan bien llevada, que la segunda... De la segunda parte era como... ¡Exacto! ¡Ya estaba cerrada! ¿Ahora qué? No tengo expectativas, es como una especie de Romperrales 2, que Romperrales la primera también estaba cerrada La Legopelícula original me gustó mogollón, tenía allí un giro al final muy interesante Donde realmente te das cuenta que todo este universo en el que están los protagonistas es muy como... Sin mucho sentido, y creado como por un niño pequeño, porque realmente es un niño pequeño el que lo ha estado creando Y bueno, sí que hay sentido que haya la segunda parte, porque la primera peli termina con que le deja los juguetes El padre deja entrar a la niña pequeña al sótano para jugar con los Lego, y entonces empieza a meter los caballitos rosas y no sé qué Y se cargan un poco el mundo, entonces la segunda parte esta va sobre la resistencia de los Lego contra la niña pequeña Sospecho que lo que viene siendo la moraleja de la peli será pues que hay que dejar jugar a todo el mundo y todos pueden aportar, ¿no? Esperemos que no sea una franquicia repetida que ya no haya originalidad En realidad es la cuarta película de la franquicia de las Lego películas, porque la segunda técnicamente fue la Lego Batman Movie Fenomenal, una de las mejores pelis de Batman ever Y la tercera era Ninja Go, Lego Ninja Go película, que esa no la he visto Ya, pero eso es más del universo... Universo compartido, el Lego universo... Sí Lego EU, ¿no? Exacto, sí, es la cuarta película del universo Lego, pero es la segunda película... De la serie principal, ¿no? Exacto, sí Alita Ángel de Combate, dirigida por Robert Rodríguez, pero producida por James Cameron Este proyecto lleva en Development Hell, ¿vale? O sea, en proyecto, en desarrollo desde 2003 De hecho, la iba a dirigir James Cameron desde hace muchísimo tiempo Y al final decidió dirigir Avatar en lugar de eso Y como hace este gilipollas de aquí, está poniendo unos ojos a lo manga Porque está basado en un manga, en Goon, que es Battle Angel Alita en lugar de Alita Battle Angel Claro, como todos los mangas y todos los animes tienen los ojos y todo desproporcionado Pues para que los americanos sepan por dónde va la cosa, vamos a darle solo los ojos grandes ahí y al resto no Pero con la excusa de que la protagonista es un robot, entonces la pueden haber diseñado así, punto pelota Sí, mira el manga Es que los americanos se creen tan listos como los que dijeron Vamos a hacer Dragon Ball que seguro que será un éxito No, a ver, a mí esto de que la protagonista salga con los ojos muy grandes me parece francamente bien Me parece algo original, no tienes por qué hacer todas las películas iguales Me parece bien, a lo que le tengo miedo de la peli es por otra cosa Es porque Robert Rodríguez me encanta cuando hace bien las cosas Una de mis pelis favoritas de todos los tiempos es una suya, que es Abierto hasta el amanecer Mola mucho Desperado El Sabonate in México, Sin City, mola un montón Pero luego tiene ese cine que hace como con desgana, como para su familia, como las pelis de Spy Kids La primera estaba bien, pero va haciendo... Tiene las de Lava Girl y Shark Boy o algo así se llama, ¿no? La segunda de Sin City es un poco extraña Como que baja un poco el nivel y la hace un poco como para tele, entre comillas Machete, bueno, Machete me gustó la segunda porque ya es una absurdez total y ya ahí tiene gracia La primera no era tan exagerada y no molaba tanto Así que, no sé, depende de si le han hecho un buen guión Podría estar bien Battle Angel Alita, yo creo que la voy a ver en cine Simplemente para comprobar Yo esperaré a que empiecen a salir las primeras críticas y demás Porque es que hay tanto revuelo de, me gusta, la voy a odiar, me gusta, la voy a odiar Que no confío ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? El mundo oculto, ¿no? How to Train Your Dragon The Hidden World Dirigida por Dan The Voice, tal y como estaban dirigidas las dos anteriores De hecho, a este director le propusieron dirigir la segunda Y él dijo que solamente con una condición, se dejaban hacer también la tercera Se dejaban hacer una trilogía y por lo tanto dejar en la segunda cosas abiertas Cosas interesantes para concluir la trilogía Está basado en una serie de 13 libros, ni más ni menos Bueno, 12 libros principales y luego un libro en plan spin-off Que se llama Cómo entrenar a tu vikingo, desde el punto de vista del dragón De hecho, los títulos son muy originales porque es en plan Cómo ser un pirata, cómo no sé qué, todos son como manuales Y las películas, por algún motivo, se titulan todas como el primer libro Cómo entrenar a tu dragón, parte 1, parte 2 y parte 3 Me parece que hubiera sido más interesante, pero efectivamente Menos marca, menos vendible, que cada película se hubiera titulado de una manera De un how to distinto, de un cómo hacer las cosas distinto A mí lo que me parece es que tú, sin haber salido nada de las películas Tú dices, Cómo entrenar a tu dragón, vale Cómo entrenar a tu dragón 2, pero no lo han explicado en la primera O sea, y ahora Cómo entrenar a tu dragón 3 Curso avanzado, Curso avanzado, David Cómo entrenar a tu dragón 3, el máster Es profesional A mí la primera me gustó bastante, la segunda me pareció un poquito más floja Y espero que con esta tercera, pues no se repitan Hay gente a la que le gusta mucho más la segunda que la primera Porque se abre más el universo, conocemos otras tribus de vikingos Los protas ya son adultos, están casados, no sé qué Pero a mí me gustó más la primera Precisamente, la parte que más me gusta de Cómo entrenar a tu dragón Es precisamente la parte de cómo entrenar al dragón Cuando el dragón es chiquitín ahí con los ojos grandes, ¿sabes? Y que de repente pone en plan la cara, se le cambia, no sé qué Me parece, la parte en la que están ahí escondido en el bosque Para que no la vean el resto de vikingos y tal Me parece que está muy bonita, muy bien animada Me mola mucho la animación en estas pelis, sobre todo Luego ya el guión de la segunda Joder, mira, súper spoiler La madre estaba muerta en la primera Aquí, en la segunda, encuentra a la madre Y se muere el padre Es como, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cambiar un personaje por el otro? Me parece un poco aleatorio y absurdo No me gustó eso, por ejemplo Yo lo que creo, por lo que dices, es que la película tendría que llamarse ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo seguir entrenando a tu dragón? ¿Y cómo terminar de entrenar a tu dragón? Ya, es que el título es simplemente el título, es la marca El dragón ya estaba entrenado para cuando se acabó la primera peli, realmente ¿Cómo entrenar a tu vikingo estaría bien? ¿Cómo seguir con tu vida después de haber entrenado a tu dragón? ¿Y cómo volver a casa y tomarte un café después de entrenar a tu dragón ya por tercera vez? Ese título es muy comercializable, claramente ¡Claro que sí! Y sirve para luego hacer ¿Ves lo que pone ahí? Y te ahorra así al oculista Pues el mundo oculto, joder, la voy a ver sí o sí en el cine Porque mola mucho como hacen siempre los grandes escenarios, tal Hay que ver el final de la saga O sea, está claro que es el final, además Porque si el tío había dicho, voy a hacer una trilogía y punto No va a ser como Kung Fu Panda, que Kung Fu Panda Dijeron que iban a ser seis Ya, antes de estrenar la segunda dijeron A ver, tenemos películas para seis Joder, menos mal que hicieron serie David ¿Qué? Feliz día de tu muerte Happy Death Day to you ¿Has visto la primera? La primera de Feliz día de tu muerte Esta, como es febrero, la van a estrenar en... Probablemente en... Bueno, no es una romántica, así que no sé por qué la estrenan en febrero, la verdad Iba a decir que la estrenan alrededor de San Valentín o algo Porque la gracia está en que... En... En inglés creo que se llamaba Happy... Happy Death Day Happy Death Day, así que... En la segunda es Happy Death Day to you La gracia está que a lo mejor se ha desarrollado un poquito en San Valentín, ¿no? Y ahí está la gracia, pero... O me equivoco, no sé Sí La cosa es que yo me vi la primera, la vi en el cine Ay, ¿qué te pareció? Pues... Es como... Un cierre de la trilogía de versiones de Grand Hawk Day, de Atrapado en el Tiempo, porque... ¿Del día de la marmota? Sí, sí, sí Un cierre de la trilogía, ¿cuál sería la segunda parte? Pues... Si la primera es... Al final del mañana... Oh, al final del mañana, qué buenas El día de la marmota es como la versión comedia Sí La segunda, al final del mañana, es la versión de acción De ciencia ficción de extraterrestres, y esta tercera es la versión de terror Y esta secuela sería como la 3.5 Sí, la secuela de la secuela Que yo he visto el tráiler y me quedé como... ¿Qué os habéis metido? Reculando, Felidad de tu muerte, trata de una chica que se queda atrapada en el mismo día constantemente Donde hay un villano, un slasher, que va con el cuchillo, una sesión en serie Que va a matarla en concreto, a ella y a sus amigos La diferencia con las otras pelis de terror es que tiene un poquito de comedia Precisamente porque el día se está recuperando Y también porque cuando se muere un personaje en esta peli, no lo dejas de ver Porque claro, se puede resetear el día en cualquier momento En cuanto la matan a ella Sí, es una especie de plagio de atrapado en el tiempo Pero un giro argumental bastante interesante El director de Happy Death Day to You, la segunda Decía que la segunda va a ser más como... Regresar al futuro, ¿sabes? En plan que vuelven al día original Que se explica por qué... Que supuestamente se explica por qué estaba en este bucle temporal Porque en la primera no se explica en absoluto Está en el bucle temporal y punto pelota, pero... Pero es que por ahí estaba la gracia y eso molaba Pero es que esta segunda, es que ves el tráiler y dices... Pero es que... es que... es que... Y vuelve a la primera película y se cago... ¡No! ¡No te quiero! Y claro, ya ahí encima no solo está metida ahí en el ajo Sino todos sus amigos también están metidos en ese bucle temporal Y es en plan... ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, hablando de bucles temporales Vamos a la siguiente Isn't it romantic? ¿Acaso no es romántico? No sé si tiene título en español, la verdad Luego lo veremos Los actores son Rebel Wilson, que es una chica así rellenita ¡Ah, sí! ¡Es que es la John Candy rubia! Liam... Liam Hemsworth, que es el hermano menos conocido de Chris Hemsworth Y esta es una... esta sí que es una película para el 14 de febrero Es romántica total Literalmente la protagonista se da un golpe en la cabeza Y a partir de ahí... Se queda como viviendo en una comedia romántica con todos sus clichés ¡Hostia! Y es sólo eso, es una peli sobre una chica que está atrapada en comedias románticas ¡Hostia, cómo mola! O sea, me quiero ver en el trailer ya Lo que espero es que... Bueno, yo voy a lanzar... voy a lanzar una bomba Es que estoy seguro que nosotros, que somos unos cracks ¡Vamos a ponerle un título en español que no tenga nada que ver! Seguro que ya... Es que seguro Voy a poner el título aquí Seguro, o sea, sí... ¡Hostias! ¡Hostias! Joder... Otra peli que es complicada que le pongan un título en español distinto Misbala Misbala Sí, Misbala Como no la titulemos la señorita Bala ¿Cómo se llama en inglés? Es Misbala Misbala No es Misbullet, es Misbala Misbala Misbala, ¿por qué? Porque sucede en México La protagonista tiene... le dan a lo largo de la peli el nickname, el apodo de Misbala Tiene lugar en México, de hecho es un remake de una película en español, una película mexicana de 2011 Y la directora es una mujer, por favor, reivindiquemos un poquito las directoras, porque en todo el siglo XX, en toda la historia del cine, el 99,9% han sido directores Ha habido más directoras, ¿eh? Más directores que directoras, 99% Ya, pero no hay un 1% de directoras, hay unas cuantas Pero conocidas, si tú vas a Google y pones directora, Sofía Coppola te aparece la 20 o la 25, ¿sabes? detrás de todo directores No están al nivel de Spielberg ninguna, entonces necesitamos apoyar un poco al mundo de la dirección femenina, como Underwoman la cosa está yendo para adelante Luego la mujer esta de James Cameron, yo quiero ver más directoras Quiero ver más directoras en el cine, porque me vi un vídeo que decía, joder, si a partir de ahora durante los próximos 100 años no hubiera directores Si todos fueran directoras, estaría equilibrado, en plan 100 años aproximados solo de tíos, 100 años aproximados solo de tías En fin, bien, Misbala, ¿de qué trata? ¿Una película de acción? ¿De carteles mexicanos? ¿Carteles o carteles mexicanos? Carteles, no lo sé Porque carteles de películas mexicanas hay más, ¡Uy, vamos a ver, no sé qué! ¿Cómo se le dice? De cárteles Cárteles ¿Ves lo que...? Las guerras empiezan cuando no pones bien el acento en los sitios La actriz protagonista es Gina Rodríguez, que me moló un montón en una serie que se llama Jane the Virgin Juana la Virgen es una actriz de comedia fantástica, aquí la han metido en una peli de drama, acción y tal Es una maquilladora que va a visitar México con una amiga suya Unos criminales la raptan y obligan a Gina Rodríguez, que luego consigue el pseudónimo de Miss Mala A hacer varios encargos para ellos, en plan conducir un coche hasta una escena de crimen, robar un banco, no sé qué, no sé cuántos Entonces luego se pone a hablar con el FBI, está ahí como a dos bandas y tiene, por el trailer tiene muy muy buena pinta, tengo ganas de ver esta What Men Want, que en España se va a traducir, seguro, lo que piensan los hombres Porque es un remake de la peli del 2000 de Mel Gibson, What Women Want, lo que piensan las mujeres En serio Excepto que desde el punto de vista de los hombres O sea Que es una mujer que consigue el poder de escuchar los pensamientos de los hombres Oh, qué miedo me da esa película Puede ser muy divertida o puede ser muy rara O puede ser muy corta, porque tampoco pensamos mucho La actriz programista es una tal Taraji P. Henson Ah, sí, 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 sé quién es La de lo que piensan las mujeres, la dirigió una mujer, aunque el protagonista es un hombre Y aquí lo que piensan los hombres lo ha dirigido un hombre, aunque la protagonista es una mujer Es curioso, ¿no? Cold Perseed En esta peli, Liam Neeson es un quitanieves ¿Están diciendo que se parece mucho al capítulo este del señor quitanieves de los Simpsons? Hostia puta O sea, va a ser en plan Eh, tú no me conoces, pero te voy a quitar la nieve Y si no me pagas, iré a tu casa La limpiaré y te obligaré a pagarme Eso es de Taken ¿Cómo se tituló Taken en España? Venganza ¿Cómo crees que se titula Cold Perseed en España? Se titula Venganza Bajo Cero No tiene nada que ver con Venganza, pero lo han titulado Venganza Bajo Cero Espera, espera, espera No tiene nada que ver con Venganza No, nada Y se llama Venganza Pero sale Liam Neeson vengándose de alguien ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! Es como cuando de repente triunfaba una película que empezaba como reanimator Y de repente como salía el mismo actor le llamaron pues como, no es en la secuela ¡Resonator! ¡Ja! ¡Ja! O sea, y como, como por ejemplo es en plan ¡Dos caladuras! ¡Otras dos caladuras! O... O joder, como... Ah, y esto... Y las de como puedas, ¿no? Espía como puedas... O si, las de como puedas... ¡Joder! ¡Venganza 4 no oficial! Vamos a hablar de un anime japonés Dragon Ball Super Broly Es la tercera película de animación sobre Dragon Ball Super Las dos primeras eran la de la batalla de los dioses y la resurrección de Efe Que no está nada mal Hombre, la resurrección de Efe, yo soy Efe, ¿no? Por eso estamos haciendo estrenos críticos, porque he resucitado Después de que Dragon Ball ha reunido las siete bolas de dragón y me han resucitado Es una especie de continuación de esa segunda, de la resurrección de Efe Pero a la vez, no sé si una continuación de la serie de Dragon Ball Super Que salió en los últimos años, que ya se ha terminado Ahora mismo no sé si van a continuar con la serie O si ya han cerrado otra vez Dragon Ball hasta que lo vuelvan a reabrir Habrá que verla por... 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 Por streaming... por streaming, no... por... por screener o algo ¡Ahhh! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¡Pirate! ¡Pirate! Vale, vamos a hablar de una española... de una española, de una vasca Vasque Selfie ¿Cómo? ¿En serio? Selfie Vasco Es una española que está en español y en vasco, ¿vale? O sea, hay personajes que hablan en vasco, personajes que hablan en español Y trata sobre un músico al que van a demoler su... su baserri Que es como un caserón familiar que llevaba construido desde... desde 1540 Pero han decidido que van a hacer una carretera y... y que pasa a través del baserri este Y la van a demoler, entonces trata sobre la pelea dramática del músico este Que va ahí con un acordeón para recuperar su caserón y el orgullo vasco y esas cosas ¿De qué me suena esta película? O sea, a lo mejor has visto el trailer por ahí o algo... No, 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 ¿de qué me suena lo de luchar para que no le destruyan la casa a la abuela, al tío, al suegro, al hijo, al espíritu santo... En cualquier país, ¿dónde he visto yo esta película? Me suena, ¿no? Oye, es una película vasca ya, por defecto, es... Ya, eso debe ser lo único original Que ahora, que es en el País Vasco y en el resto de países, no... ¡Repetitivo! Pues si solamente vieras una película en febrero, ¿cuál sería? Pues... Vale, pues yo le daría una especie de voto de confianza a Isn't It Romantic? Y la de And What Men Want Y quizás también la de Cómo entrenar a tu dragón 3 Pero las demás... Bueno, o quizás también la de una película, pero es que las demás... Joder, elige una, ¿no? Bueno, está bien, vale, pues bien La de Isn't It Romantic, mojate Vale, sí, la de Isn't It Romantic, como lo hayamos llamado Yo quiero ir a ver a Alita Ángel de Combates Robert Rodríguez... Normalmente ya... Últimamente no se le estrenan sus películas en España en cine Porque suelen ser una mierda Así que le quiero dar un voto de confianza Y ver esos ojazos que tiene la tipa esta... Nos vemos en el siguiente vídeo Y seguid viendo cine Oh, ya sé cómo apagar el vídeo Se nos paga la luz No, no hay luz Muy listo Seguid viendo cine Bienvenidos a esta sección que he decidido llamar Los Recomentarios Donde reviso y respondo Los comentarios del vídeo anterior Todavía me resulta fascinante Que me vean desde Colombia Desde Perú y desde Chile Yo pensaba que durante el streaming me iba a quedar yo solo Pero no, un par de personas se acercó Fabiana Costa, Ernesto Aparicio Y Minos123Jordi Por supuesto Sandra Y también RabbitPX Que me preguntaba Si cuando hacíamos estrenos críticos antiguamente Improvisábamos Pues estrenos críticos en 2011 Lo hacíamos de la siguiente manera Primero veíamos David y yo Las películas que se iban a estrenar A través de film Infinity principalmente Lo que hacíamos era Grabar primero siempre Todos los primeros planos míos Era lo menos improvisado de todo Porque además llevaba una escaleta Era un papelito y tal Pero luego en el plano este general Donde por cierto Nunca cortábamos Siempre era un plano de seguido Hablando de la misma película Aquí si improvisábamos un poquito Entre comillas Realmente es hablar de pelis Que guión necesitamos Si que es verdad Que en algunos capítulos Hacíamos algún que otro sketch Como por ejemplo aquí Que estábamos paradeando A Paul Greengrass Yo que sé Y aquí lo preparábamos Un poquito más Por aquel entonces no sabíamos Improvisar en teatro En absoluto Yo empecé a dar clases Al año siguiente en 2012 Y David un poquito más tarde Y en el show de ahora Improvisado totalmente Miré la información por internet y tal Y David no sabía De qué películas íbamos a hablar Y así está siendo la cosa Hemos grabado de golpe El otro día 7 de enero Material para 6 vídeos El de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio Muchísimas gracias por la acogida Tan buena del vídeo A Daniel Querol Miguel Díaz Jackson Que por supuesto Que eres un habitual Makidani No creo que pueda hacer De sus episodios al mes Este episodio de febrero Me ha llevado mucho más tiempo En editarlo del que pensaba También porque el sonido Se ha desincronizado En fin, un lío White Wizard Reviews Iré a echar un vistazo a su canal Que tiene un montón de cosicas ahí Me detengo de ver tu top 20 De tus películas de terror favoritas Hock Matías Sandoval Robert Zamora Pablo Córdoba El Terrosaurio de Pinto No, no me he teñido las canas Son naturales Y cada vez vienen más a cuento Porque este domingo cumplo 30 años Mi amigo Dani Lack Compañero de Impro Como ya hemos grabado los episodios hasta junio No va a cambiar mucho esto Hasta que volvamos a grabar Ya para los vídeos de julio en adelante Venid este viernes a la sala WIT A ver a Carl Russell Y a votarnos solo a nosotros Luego también podéis votar al resto El resto de viernes Que no actuamos nosotros En serio Es todos los viernes a las 9 y media Y muchas gracias a WarsCanal también Que está aquí de toda la vida Como he comentado Me marcho a Cuba en febrero Así que este va a ser el primer hiatus Que aviso de mi canal En mi canal estoy constantemente de hiatus Pero nunca aviso Esta vez sí Esta vez sabemos que en febrero no va a haber nada Y el resto de enero probablemente tampoco Porque me voy a dedicar a editar el vídeo de marzo Por cierto Si lo consigo editar Antes de irme de viaje ¿Queréis que lo suba Antes de que se acabe enero? ¿O sería un poco raro? No sé También tened en cuenta Que los hemos hecho con tanta antelación Que en el vídeo de junio Hablamos incluso De una película que todavía no tiene título Si no me puedo poner a currar En alguno de los vídeos Que todavía tengo pendientes de editar En alguno de estos que comento En el vídeo de próximamente en sus pantallas Que subí hace cuatro meses Pero todavía no he hecho casi ninguno De los que ya tengo grabado Que comento aquí Bueno de nuevo Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente vídeo Y seguid viendo cine